Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de las decisiones difíciles que se han tenido que tomar en la Comisión Federal de Electricidad y hasta polémicas, porque al igual que en Pemex, no alcanzaron las cuentas, a Obrador no le alcanzaron, por más que trata de estirar la liga presupuestal, no hay dinero para pagar la deuda en la comisión y también para invertir en nuevas obras de infraestructura para recuperar esa capacidad de generación de energía eléctrica. Entonces, tienen que recurrir instrumentos financieros a estos que se llaman pidiregas, que se ha convertido en materia de debate. Ya están ahí en los chayoteros, la prensa fifí diciendo que es deuda, ya también está la respuesta del gobierno. De eso vamos a hablar el día de hoy para dejar claro cómo está todo este tema y vamos a iniciar de entrada con lo que se tiene contemplado para este año. ¿Por qué necesita la Comisión Federal de Electricidad, dinero y para qué lo quiere? Tienen previsto diecisiete proyectos de inversión, grandes proyectos de inversión, con un monto de ocho mil cuatrocientos veintidós millones de dólares, nada más para este dos mil diecinueve, con lo cual se incrementaría en un dieciséis por ciento la capacidad de generación que tienen actualmente, que también es un buen salto, es un buen brinco, pero es una muy buena cantidad de dinero. De esos diecisiete proyectos, doce, ya tienen asignado y aprobado el esquema pidiregas para realizarlos como obra pública financiada. Y esta inversión en pidiregas sería de seis mil ochenta y un millones de dólares. Y bueno, ¿qué son los pidiregas? Que sería la pregunta inmediata. Los pidiregas es un método de financiamiento justamente a través de las empresas privadas que estarían participando en estas obras de infraestructura. Ahí tenemos una de las proyectos más importantes para este dos mil diecinueve, por ejemplo, en la inversión por central sureste dos y sureste tres, que serían mil setenta y ocho millones de dólares por cada central. Pues, ¿qué es lo que hace el gobierno? Va con la empresa privada y le dice, mira, aquí está este proyecto de infraestructura. La empresa hace prácticamente toda la inversión, la construye y se la entrega al gobierno federal. Entonces, el gobierno federal la echa a caminar, comercializa la energía eléctrica y con las ganancias de esas ventas se le paga a la empresa privada. Es decir, esta deuda realmente no llega a las bolsas, digamos, de la Comisión Federal de Electricidad, a lo que generan ellos o ganan por otros lados. En teoría, el proyecto se paga solo y eso es a lo que se estaba apostando en esta ocasión. Es distinto, por ejemplo, a otros instrumentos financieros como hemos escuchado mucho las APPs. Por ejemplo, estas APPs finalmente acaban siendo propiedad de la iniciativa privada hasta que el gobierno termine de pagarlas o hasta que ellos obtengan la ganancia que se acordó con el gobierno. Ellos, por ejemplo, construyen el hospital y hasta que no terminen de recuperar la inversión no se lo entregan al gobierno. Esto es distinto. Aquí la infraestructura termina en manos del gobierno federal, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, con el compromiso obviamente de pagarles. Ese es el financiamiento. Entonces, esos son los pidregas y es justamente un instrumento, pues que sí, empiezan a decir por un lado que es deuda y se necesita aclarar exactamente qué es lo que hay. Bueno, vamos de entrada con la columna de Carlos Loredo Mola, quien es uno de los que se lanza directamente también con este tema, ¿no? Que cero deuda, es lo que dice. Manuel Bartlett ha decidido romper su promesa, una promesa de su jefe, el presidente López Obrador, le habrá pedido autorización o se habrá ido por la libre, dice Loret de Mola. Dice, para entenderlos fácilmente, era como un crédito en abonos chiquitos, pero para grandes obras de infraestructura. La empresa privada invertía en un gran proyecto y cuando lo terminaba se lo entregaba a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí es donde viene la equivocación del propio Carlos Loredo. Dice, el problema de abusar de los pideregas son los abonos chiquitos, comprar una televisión a plazos no es bronca, lo grave es cuando además se deben en el mismo esquema el coche, la estufa, la lavadora, la plancha, se tiene que el mismo sueldo y encima hay que pagar la escuela, la renta y la comida. Como les expliqué, Carlos Loredo Mola está súper equivocado en este concepto, porque en teoría no se está comprando artículos de ocio, se está comprando inversión para la producción, inversión productiva, es decir, si yo compro un coche para usarlo como taxi, entonces voy a usar la ganancia del taxi para pagar la mensualidad del coche, entonces puedo tener yo cien taxis porque cada taxi se va a pagar solito, no importa que tenga cien, doscientos, trescientos o los que sean. El problema es que la corrupción en este país se ha estado imponiendo y acuérdense ustedes que la estrategia neoliberal y de la reforma energética era reducir y ir encogiendo a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estas plantas que se contrataron en este esquema de pidiregas desde el sexenio de Ernesto Cedillo, varias, han bajado su producción, entonces ya no ganan lo suficiente, entonces no se le puede pagar a la empresa privada que las construyó y esa deuda la termina absorbiendo la Comisión Federal de Electricidad. Es como jugar en la cuerda floja y hay que tener mucho cuidado con el manejo financiero porque se puede convertir en un problema y esto también es lo que ha ocurrido es lo que viene arrastrando la Comisión Federal de Electricidad de sexenios anteriores. Por eso es que también es polémico, por ejemplo, al treinta y uno de marzo de este año se estima que en seis mil quinientos sesenta y dos millones de dólares la deuda de pidiregas, seis mil quinientos sesenta y dos millones de dólares por esta misma situación, porque no se manejó con responsabilidad y porque finalmente esta infraestructura que servía para pagar la deuda no se usó para eso, sino se hizo chiquita, 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 y más chiquita. A esto hubo respuestas, por ejemplo, ¿qué es lo que comentó Obrador en la conferencia mañanera? Porque este tema llegó también justamente a Palacio Nacional y esto fue lo que reveló. ¿El financiamiento de deuda de la CFE que volverá a ser en pidiregas? Bueno, pues, quedaron contratos pendientes y en vez de cancelarlos se están usando. Ese es el informe que yo tengo de este tipo de pidiregas. Son contratos que se establecieron en la pasada administración. De todas maneras, le voy a pedir al director de la comisión que aclare sobre esto. Entonces, lo que me da a entender es que en el análisis financiero, así como se hizo con Pemex, se hizo con la Comisión Federal de Electricidad. Y finalmente llegó a un punto en entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos pedir deuda porque, pues, el compromiso es no pedir deuda, pero si no invertimos en más infraestructura, entonces vamos a tener que recurrir a las empresas privadas bajo estos esquemas de subasta. Acuérdense ustedes que se cancelaron las subastas justamente para frenar esta inversión. ¿Por qué? Porque se comprometía el presupuesto federal por veinticinco años. Veinte, veinticinco años era el compromiso del gobierno para comprarles a estas empresas. Pasara lo que pasara, ¿eh? Ellos invertían y el gobierno tenía que pagar y obviamente los mexicanos lo teníamos que financiar ya directamente nuestros recibos. Todo esto se detiene y entonces se ven en la necesidad de conseguir justamente estos recursos y retoman la idea de los piedregas que ya estaban avanzados en la administración anterior. Siempre y cuando se manejen con responsabilidad, no van a caer en esta bolsa central del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad. Se van a financiar y se van a pagar solos estos proyectos. Bueno, Manuel Bartlett, pues, empieza a difundir cada vez más información y detalles a como lo comentó el propio Andrés Manuel. Y de entrada también responde, perdón, a la columna de Carlos Loret de Mola. Dice lo siguiente, CFE no se endeuda en un derecho de réplica, que sorprende que por ahí aparezca también. Nunca hemos anunciado que nos endeudaremos, dijo Manuel Bartlett, pero el señor Loret, para fundamentar la falsedad, hace una historia sobre los piedregas, eficaces proyectos de inversión, reconoce veladamente sus ventajas y luego descalifica, afirmando que al final de cuentas, es deuda. La Comisión Federal de Electricidad ha sido sacrificada, dijo Bartlett, obstaculizada y reducida deliberadamente, limitando su capacidad de generación y loré de mola después de todo un culebrón, saca el cobre o el oro, se pregunta. Recurrir un esquema de financiamiento con piedregas no es endeudamiento, explica Bartlett, es inversión productiva, decisión estratégica avalada por el presidente para cumplir con su mandato de rescate a la Comisión Federal de Electricidad y cono nacional a partir de incrementar su capacidad de generación. Entonces confirma Manuel Bartlett que se viene esta decisión también aprobada por el presidente de la república. Insisto, ya al final, pues tuvieron que tomar los instrumentos que tenían a su disposición y uno de estos son los piedregas. Lo ideal y lo que nos hubiera gustado a todos es que así como se dijo en la rifinería, miren aquí está la bolsa y con esto vamos a invertir, pues en Comisión Federal de Electricidad la verdad es que ya no alcanzó, no alcanzó el presupuesto. Otra decisión que también va en este sentido es lo que se anunció hace algunos dos días prácticamente que pues Iberdrola se confirma una inversión por parte de esta empresa española de cinco mil millones de dólares durante el gobierno de Andrés Manuel. Esta inversión fue gestionada por Alfonso Romo, quien fue el que sirvió como enlace justamente para aterrizar ya este compromiso de la empresa española, con lo cual también evidentemente se estaría fortaleciendo la capacidad de generación de energía eléctrica en el país. Y obviamente pues el escándalo de Felipe Calderón y todo esto que se le ha empezado a cuestionar. Insisto, no se están tomando las decisiones ideales, pero son las decisiones también necesarias. En esta también parte es importante precisar algo. A diferencia de el gobierno anterior y con Felipe Calderón y las subastas, ¿no? Estas famosas subastas eléctricas, esta inversión de Iberdrola no compromete al gobierno mexicano a comprarle la energía eléctrica. Es decir, ellos van a hacer estas inversiones, van a ofrecer el servicio y se vendrán negociaciones obviamente con la Comisión Federal de Electricidad, que eventualmente también va a terminar comprándoles energía eléctrica en algún momento. Pero es muy distinto a comprometer esta decisión por veinticinco años, como se hacía con las subastas eléctricas, que es lo que ya no se está haciendo. Entonces, bienvenida a la inversión, Comisión Federal de Electricidad, bienvenido al financiamiento, porque sólo así se van a poder realizar estas obras de infraestructura que son necesarias también para satisfacer la demanda y esa es la realidad también que se impone en la Comisión Federal de Electricidad, así como se hizo con petróleos mexicanos. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.